¡Ay, tana! La maricutana, ay, tana, la maricutana Yo estaba pescando una noche oscura Yo estaba pescando una noche oscura Se me fue la lisa después de segura Se me fue la lisa después de segura ¡Ay, tana! La maricutana, ay, tana La maricutana, ay, tana, la maricutana No vuelvo a pescar en la noche clara No vuelvo a pescar en la noche clara Se me fue la lisa después de agarrada Se me fue la lisa después de agarrada ¡Ay, tana! La maricutana, ay, tana, la maricutana ¡Ay, tana! ¡Ay, tana! ¡Yep! ¡Erenque dominicano! ¡Música de Papadio! Te picó una avispa Te picó una araña Te picó una avispa Te picó una araña Cuidao si te pica La maricutana Cuidao si te pica La maricutana, ay, tana, la maricutana ¡Ay, tana! La maricutana, ay, tana, la maricutana La maricutana, ay, tana, la maricutana La maricutana